¡Hola! Oigan, estoy súper emocionada porque hoy me van a acompañar a París Oigan, estoy súper emocionada Tipo, me voy a ir de intercambio un semestre Literal, es la primera vez que viajo completamente sola Y es la primera vez que voy a Francia Entonces, estoy súper emocionada Tipo, ya quiero Tipo, viajé a Monterrey, Ciudad de México Y luego a París Y ahorita estoy en Ciudad de México esperando mi vuelo a París Entonces, tipo, llevo a París Y luego me voy a quedar un día Y luego me voy a Nancy Que Nancy es de que la ciudad donde me voy a quedar Literal, ya estoy súper cansada O sea, traigo de que dos maletotas gigantes que tipo documenté Y traigo de que una mochila súper pesada De que está llenísima De que aquí O sea, traigo mil cosas, literal Traigo de que mil abrigos cargando No hace nada de frío Y yo traigo de que térmica, suéter De que mil abrigos Oigan, literal, voy completamente sola O sea, de que no conozco a nadie allá O sea, voy a llegar de que no sé ni qué onda Tengo mil sueños, o sea, mi vuelo sale a las 10.40 de la noche Tipo, ya son las 9 Pero, o sea, literal, espero poder dormirme Porque neta, ya no puedo Ya llegamos Me muero O sea, voy tipo cargando todo Bueno, es bonsoir Porque ya son las 9 de la noche Oigan, pues ya llegué hace rato a mi hotel No saben lo mal que la pasé en el camino O sea, tipo del aeropuerto Tomé un tren Que me iba a dejar, pues tipo, en la estación Y ya de la estación Pues iba a pedir un mover para mi hotel Entonces, llego a la estación Y ahí de que como 50 mil salidas Y le digo a un guardia de que Pues tipo, voy acá De que por dónde salgo Ah, sí, de que no sé qué O sea, me dice Llego a la salida Y eran tipo, la salida para arriba Escaleras normales Yo con dos maletas de 23 kilos Una mochila de que súper pesada O sea, horrible Total, de que me regreso Y tipo, veo otra salida Voy, me salgo Oigan, la calle de que súper creepy De que no pasaba nadie De que cero carros Casi no había luz Y yo, ay no, qué miedo Me volví a bajar De que a buscar otra salida O sea, ya de plano no encontraba salidas Y ya le pregunto a un guardia de que ¿Cómo puedo salir? Pero tipo, por elevador Porque ella estaba cansadísima de andar De que cargando maletas horrible Y ya tipo, me dice Total, salgo Y ya de que tipo, busco Uber De que no había Ubers Y yo, bueno, buscar un taxi normal De esos del aeropuerto Me voy, camino, salgo ya Por fin O sea, estuve, se los juro Fácil, una hora y media Buscando la salida Literal Y luego estaba de que Pues viendo qué onda Y que por dónde salirme Y de que viene Un tipo súper creepy De que necesitas ayuda No sé qué O sea, que todo en francés Y yo de que De que no, no, sí No sé qué Y él de que, no, sí O sea, me decía Y ahí que hablando de que ¿De qué? ¿A dónde vas? No sé qué Y yo, ay no O sea, obviamente lo, lo tipo Me fui Y obviamente O sea, siempre estaba en lugares Que hubiera gente Para que, pues no Fuera de que O sea, que no pasara nada ¿Sacan? Y... Y así yo tipo Ay, bye O sea O sea, first step Nunca confíen Porque qué miedo La neta Pero bueno Ya todo súper bien O sea, me subí al taxi Ya De que Pues le dije mi hotel Todo súper bien Me trajo Ya me bajé Vean, no Ya por fin Estoy aquí Tipo Ya Ya no podía O sea Literalmente 24 horas Estuve en aeropuertos O sea Desde Ayer A las 5 de la tarde Y ahorita Son de que las 9 de la noche De París O sea, como En la tarde de México O sea Literal Toda una aventura Me pasó de todo Pero Les quiero enseñar Mi view De mi cuarto O sea Vean con lo que venía Cargando Tipo Mal Pero Oh my god Bonjour No sé Que sea Acá Esa Es la estación De tren Bueno Tipo la Gare del Est Que ahí Voy a salir Mañana Para irme a Nancy Entonces Por eso Me quedé En este hotel Para nada más Cruzarme Y ya Oigan Aparte de que Está haciendo Cero frío O sea Según yo venía Que súper abrigada O sea No necesité Nada de chaquetas O sea Casi creo que ahorita Me puedo salir así Y está de que perfecto O sea Hay como 15 grados O no sé Y pues O sea Tengo que cenar Pero no tengo hambre Pero pues voy a ver De que Que pido aquí Porque Ya ni de chistes Algo O sea Neta París de noche Creepy O sea Da miedo Tipo O sea Es como si anduvieran No sé De que O sea En el centro de Monterrey De que de noche No sé O sea Para los que saben Tipo O sea Da miedo O sea Y o sea No De que ya ni Echistes Algo Me pedí Uber Eats Vamos a hacer Unboxing De mi comida Tréparición Muy francesa Yo me pedí Una crepa A ver Qué tal Mi primera comida En París Una crepa Ni sé De qué es O sea No sé A qué sabe Tipo Creo que tiene Papa No sé Y un agua Que me costó Súper cara O sea Qué onda Con el agua Aquí Vean Pues ya me voy A dormir Literal Fue un día Súper Cansado De mil feelings Y experiencias Nuevas Espero mañana Poder pasearme Un ratito Porque mi tren Sale a las 2 De la tarde A Nancy Y tengo que hacer Tengo que hacer Checkout Del hotel A las 12 Entonces A ver cómo me organizo Pero pues Quiero darme una vuelta En el metro No sé A ver qué alcanzo a ver Pues Nos vemos Mañana Para el day 2 Last shot De mi view Literal Ya apagaron Todo Tipo Allá Estaba todo Prendido Y ya no se ve Nada Good morning Oigan No dormí Nada O sea Me dormí como A la una y media Y me desperté A las cuatro y media O sea Ya no me pude dormir Pero pues Ya me bañé Y me arreglé Y ahorita Voy a ir a desayunar Aunque casi no dormí O sea Siento que sí Descansé La neta Oigan Ahora me siento rara Con cubrebocas Porque se los juro Que nadie Trae cubrebocas Pues voy a ir Aquí enfrente A la estación A checar algo De mi tren Para ya saber Qué onda Porque se los juro Que ya no quiero Andar con mis maletotas Tipo Paseándome Viendo Qué onda O sea Estuvo horrible Ayer Neta Entonces ya quiero Estar como preparada Wish me luck Con todo esto otra vez Oigan Qué onda Aquí Nunca es de día O sea Apenas Se va a hacer Y ya son de qué Ocho y media Música Música ¡Gracias! 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 Así caminamos un chorro de que neta ya ahora sí ya amé O sea porque se los juro que yo estaba de que súper espantada De que onda, de que París, de que miedo, no sé qué Y ya, o sea como ya fuimos a los lugares de que bonitos, turísticos De que ya fue que súper padre obviamente Y ahorita estoy en la estación de tren esperando mi tren a Nancy Salgo por ahí Pero oigan, se los juro que me tocó el día más lluvioso O sea terminé de que empapada, mal plan, o sea todo mojado La neta estuvo súper padre, o sea de que ya conocí, ya me... Oigan pues ya llegué a Nancy, por fin No saben lo cansadísima que estoy, o sea mal, mal, mal Tipo, o sea siento que fueron dos días literal de puro maletas Y caminada y corre y no sé qué, o sea horrible Pero bueno, ya literal espero ahora sí poder dormir súper bien Está súper bonito mi cuarto, ahorita les enseño Y la vista también súper padre Les voy a dar como un tour de mi depa O sea vean tipo entras y pues de que cuartos Y luego si pasas para acá es de que son de que baños Y luego acá está de que la sala, de que tele, comedor A ver, ay a ver, la veo aquí Mejor por acá Se ve literal toda la ciudad, o sea Yo creo que les enseño de día para que se aprecie más Bueno después les grabo otro vlog Luego está la cocina Que pues así de que Amo que literal hay ventanas en todas partes y puedes ver todo Bueno luego Más cuartos y mi cuarto Qué flojera desempacar Y mi vista Que también está Súper padre Que se ve todo literal Oigan no saben lo que me pasó en el tren O sea De que Pues yo iba sentada normal Y luego de la nada viene de que una Señorita de que del tren De que De que te puedo molestar De que si te cambias De que un asiento más atrás Y yo de que Ah no de que no pasa nada Y ya de que Me cambio Y en eso de que Veo que trae de que Dos vatos y lo sienta ahí Y está La neta no sé qué onda No sé si estaban borrachos o qué Pero estaban de que Gritando y le estaban Como que le estaban diciendo De que un chorro de cosas De que a la señora y así Y Y ella nada más les gritaba De que ya De que O sea todo en francés obviamente Pero de que ya Tipo cállense No sé qué De que así mal Y luego Él seguía Y seguía Y seguía Y ella de que Ya que no sé qué De que es la última vez Y luego De que a drede se quitaba De que el cubrebocas De que ay no sé qué Y ella de que Que te lo pongas Y que no sé qué O sea Estuvo de que Intensa la pelea Y estuvo O sea el vato Estuvo Siguió así de que Como Treinta minutos Y literal Un señor que venía Al lado de mí Fue de que O sea se hartó No sé qué pasó Se paró Y literal De que fue a agarrar Al vato De que Lo empujó Según yo O sea Ya no quise ver Porque qué miedo Pero según yo De que tipo Hay una mesa O sea de que Estás sentado Y pues tienes una mesa Según yo fue De que pum Hacía al vato Y le empezó a salir De que Sangre mal plan O sea Horrible O sea Neta Dos días Y siento que ya Vi de todo Ya O sea Horrible Saca Y obviamente Luego luego Todos de que De que no sé qué Y ya Luego luego Me dijeron De que te quieres Cambiar de lugar Y yo sí Obviamente O sea Ya de que Me cambiaron De que todo Súper bien Pero o sea Qué onda Tipo O sea Neta Los franceses Están locos O sea Que les papa Y luego luego El chavo El chavo De que Terminó todo Golpeado De que Le voy a hablar A mi papá Y que no sé qué Y el de que sí Háblale Y quién sabe qué Y luego luego Le marcó De que Pero como que Le marcó A alguien más Porque fue Que márcale a mi papá Y dile que venga Y que no sé qué Y no sé Yo nada más Escuchando todo Y que Qué miedo O sea Qué rollo Y pues la neta Yo no supe Qué pasó al final Porque pues me cambié Y pues me salí De que por otro lado Pero pues obviamente Estaban de que Le voy a hablar A la policía Y que no sé qué Pero o sea Qué miedo Qué onda con Francia Literal Y luego ya De que llegué a Nancy Literalmente Luego luego Se ve la diferencia De que Un pueblito A de que París O sea neta París da miedo O sea En buen plan De que París da miedo Nancy De que Súper tranquilo De que Todo en la calle Como si nada De que O sea Súper bonito Pero pues ya Llegué aquí Ya se me hizo de noche Y pues ya No creo salir La verdad O sea Porque pues no conozco No sé qué onda O sea no quiero Desempacar Qué flojera O sea Ya Me quiero dormir Tipo son las cinco y media Y ya de que Neta ya me voy a dormir O sea no sé Pero bueno Yo creo que Voy a terminar mi vlog Aquí Mil gracias Por haberme acompañado En mi aventura A Francia Sola Qué horror Pero bueno ya Ahorita todo ya bien Stay tuned Porque les voy a estar subiendo Muchos vlogs De mi vida en Francia Y bueno aparte estoy feliz Porque de que Les hablo en francés Y de que sí me entienden Y de que me hablan francés Y de que sí entiendo Sacan entonces Bueno A veces Porque hay unos que te hablan De que súper rápido Y es de que Ala O sea De que Qué dijo Literal Pero bueno Bonsoiré Love you Y de que Y de que ¡Gracias!